¿Cómo va a ser la inscripción? La idea es contar que con esos son 100 pesos la inscripción de los talleres y con ese dinero lo que se hace es comprar útiles escolares que luego se destinan y se obsequian y se donan a las escuelas. Entonces, bueno, aquel niño o familia que tenga necesidades de útiles directamente se acerca a las escuelas a solicitarlos. Este año agregando un nuevo taller que es el taller de ukelele que lo va a dar la profesora Nancy Bortini a los talleres que teníamos. También dentro de la inscripción vamos a tener todo lo que tiene que ver con curso básico de PC que se va a dar en el NAC. Pero bueno, estamos muy contentos en estos tiempos difíciles que corren económicamente de poder sostener esta Casa de la Cultura, de sostenerla con la misma cantidad de talleres que el año pasado. Es más, agregándole talleres. Y bueno, también un poco la idea este año es de poder apoyar a los profesores en los distintos cursos de capacitación que necesiten. Tanto para ellos, que lo hacen durante todo el año, sino también para el grupo que tengan de alumnos cada profesor. Ofrecen ellos mismos, son los que vienen y generan estas posibilidades de perfeccionamiento. Y a veces, bueno, tratar de hacerlo abierto a la comunidad para que no sean solo los alumnos de Casa de la Cultura, sino que lo puedan aprovechar a otras personas. Bien, y que recuerden bien los días para inscribirse para que después no encuentren cupo o queden, digamos, para que tengan su lugar. Sí, le pedimos la colaboración a la gente que se anote en tiempo y forma, porque si no van a quedar afuera. Nos ha pasado con el taller de vocalización, pensamos hacer lo mismo con el de ukelele. A los talleres que no le podamos, vamos a poder confirmar que sí tienen lugar. Bueno, no vamos a cobrar hasta el día que se pongan en contacto con el profe, coordinen el horario y todo. Bueno, recién ahí le cobraremos la inscripción a esos talleres. Los talleres grupales es distinto, pero también por una cuestión de respeto a los profesores. Los profesores necesitan después, se cierra el 8, la semana siguiente es una semana donde nos reunimos, hacemos una plenaria, hablamos con los profesores, se llevan los horarios, traten de coordinar. Y aparte, al haber tantos talleres, también tenemos todo un sistema de coordinación de espacios. De espacios para donde toca la banda, de donde ensaya o donde baila árabe, donde baila folclore. Entonces, tenemos que después coordinar porque nos faltan salones. Más allá de tener la Casa del Bicentenario, está la Casa de la Cultura siempre ocupada. Del 18 de febrero al 8 de marzo tienen doble turno para inscribirse, de 8 y media de la mañana a 11 y media en Casa del Bicentenario, o de 5 a 8 este año, retrasamos un poco el horario de la tarde porque el año pasado con fuertes calores veíamos que no venía gente muy temprano la tarde, así que los extendimos a de las 5 de la tarde a las 8 de la noche. Así que bueno, esperando que sea un año productivo, no tengo duda, es un esfuerzo de los profesores. Si uno ve la gente que te pregunta qué talleres hay, cuándo me puedo inscribir. Así que bueno, pedirle la colaboración, valorarlo más aún todavía, todo el esfuerzo que hace este Estado Municipal, porque indudablemente en épocas difíciles, bueno, pagar cuestiones privadas se complica aún más en todo lo que tiene que ver extra como talleres de baile, de canto, de instrumentos. Así que bueno, valorar que se pueden sostener y que podemos seguir trabajando. ¿En algún momento pelearon mucho por el tema Orquesta Sinfónica? ¿En qué quedó esa lucha, esa gestión, digamos? Nosotros no bajamos los brazos, pero indudablemente no fue una de tantos viajes y tantas gestiones, nunca tuvieron un resultado positivo, en realidad lamentamos que la provincia no nos haya incorporado. Tuvimos unos pequeños meses en el segundo año. La Nación corta la relación con las orquestas sinfónicas y le pasa el presupuesto a las provincias, y las provincias tenían la libertad de decidir si sostenían o no sostenían ciertos programas. El presupuesto o el dinero de la orquesta fue a la provincia, pero bueno, por una cuestión que tendrían que explicarlo la provincia, nunca llegó para la orquesta de las parejas, llegó solo unos meses y no se pudo sostener más, mientras que otras orquestas hasta han titularizado algunas horas sus profesores. Así que no bajamos los brazos, pero nos sentimos muy desanimados. Después de tres años de viajar muchas veces a Santa Fe, muchas veces a Rosario, que el intendente nos acompañe siempre, que nos acompañe el senador también, uno está desanimado en cuestión de este futuro de la orquesta. ¿Qué han hecho con los instrumentos? Los instrumentos están acá, los instrumentos están en Casa de la Cultura y demás, pero bueno, lamentablemente... ¿No eran pocos? No, no eran pocos, son de marcas y son valiosos, y bueno, los profes entienden de... Bueno, todos entendemos de la necesidad de la orquesta, pero también entendemos que en estos tiempos que corren difíciles, que este presupuesto salga del municipio es muy costoso y es muy complicado. Por eso, bueno, había un Estado alguna vez nacional que creía en la inclusión de los niños y que, bueno, se nos fue cayendo. No bajamos los brazos, esta semana estuvimos reunidas con el intendente, hablamos los dos de seguir insistiendo, pero bueno, viste y considerando que de ese presupuesto que ya hace tres años llega a la provincia, nunca comenzamos, estamos desanimados. ¡Bien!